Y de proviso del viento la vida me deja de volar Y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, negro, distinto, brillo Felice, vista, relazo Y volando, volando, feliz, me encuentro malo, malo que el sol En estadio en el mundo sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, cantaré, oh oh, cantaré, oh oh, cantaré Felice, vista, relazo Y de proviso del viento la vida me llevó Y de proviso del viento la vida me llevó Y de proviso del viento la vida me llevó Milinese y de proviso de yo Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, cantaré, oh oh, negro, distinto, brillo, distinto, brillo, distinto, brillo, distinto, brillo, distinto, brillo, distinto, brillo, distinto, car Glückweh,asmudた